A la llegada al aeropuerto de la ciudad de Chetumal, el presidente del Consejo Político del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el endeudamiento de muchos estados de la República, entre ellos Quintana Roo, se debe a la malversación de los recursos federales, estatales y municipales que solventaron campañas fraudulentas. Y repartieron migajas, gastaron miles de millones de pesos. Así mismo mencionó que mantendrán una gira que emprende a partir de este 10 de enero e inicia en Chetumal como un homenaje al pueblo quintanarroense, posteriormente otros puntos del estado. Puntualizó que aparte de impulsar y reforzar a Morena, se concretarán en dos puntos, obstaculizar que el gobierno aumente el impuesto del 16 al 22 por ciento e impedir la privatización del petróleo que quieren entregar a los extranjeros. Promovisión, Paulina Gutiérrez.